A partir de las 7 TUDN presenta Sábado Futbolero Canales Gol Apareció el Mago Gol Monterrey contra Tigres En vivo por Univision Y TUDN Con Dish Latino Vives al máximo las mejores ligas y copas del mundo Con un precio fijo garantizado por 2 años Desde 59.99 al mes Que incluye HD gratis Y el DVR Hopper Con la aplicación Fútbol 360 incluida Disfruta en vivo en tu dispositivo móvil favorito Y ve hasta 4 partidos a la vez Cámbiate ya a Dish Latino Bueno señores, amigos Tu Univision y TUDN Continuamos con el Sábado Futbolero Un sábado sensacional Después del triunfo de Chivas en Pachuca De que el América le pasó por encima Toluca Estamos aquí En el Clásico Regio Uno de los clásicos más pasionales Del fútbol mexicano Este es el Gigante de Acero Con capacidad de 51.348 Aficionados Solamente le caben más al Azteca y al Jalisco Es el tercero en el país Con mayor capacidad 3.000 menos que el Jalisco Y el Azteca que le caben más Este es el clásico 135 135 Han enfrentado Rayados y Tigres Son Rayados que llega en buen momento Después de haber eliminado al Inter Miami Con Messi y toda su banda Los dejaron fuera Rayados llega como cuarto lugar Con 28 unidades Tigres séptimo lugar Con 24 puntos Pero ya sabemos que en los clásicos Esto a veces no cuenta mucho Hay un favor Rayados Hoy va a jugar Como vieron ahí a Brandon Vázquez Estará Superman Y este letreo que dice Monterrey Es Rayado Déjenme saludar a mis compañeros En esta transmisión Análisis Enrique Borja Me da mucho gusto Solarte mi querido Tocayo Siempre va a ser un gusto Ver un clásico del fútbol El clásico de alguna manera Del norte Donde dos equipos Que se conocen perfectamente Van a jugar Los dos vienen de perder Sus respectivos partidos Pero quieren ganar Y sobre todo el Monterrey Ante su afición Y después de eliminar Al Inter de Miami Bien Déjenme saludar Análisis también Con un estilo Muy diferente Muy profundo Él es técnico también También El ruso Samo Hilmi Mi ruso Un abrazo mi perro Un abrazo también Para Don Enrique Borja Para Marco Calcino Es un gusto estar aquí Con ustedes En esta transmisión